Así que chicos, pídanle a mamá, papá, tíos, abuelos, hermanos y todos los adultos que estén con ustedes que silencien su teléfono celular, no firmen ni saquen fotos con flash. Y ahora sí, ¡bienvenidos a nuestro sol ilógico! ¡Bienvenidos a nuestro sol ilógico veterinario de los sueños! ¡Hay un jardín! ¡Hay un jardín que tiene pocas subletinas! ¡Hay un jardín que tiene un cuerpo al fin y mi gorro es por si no van volando! ¡Mirte a mí y recordamos de su entero hasta el fin! ¡Que de las ramas harían un olivín que están naciendo muchos cielos de colores! ¡En el sol ilógico vea que la patona va a volar! ¡Seca el duro va a saltar! ¡El sol ilógico y la serpiente va a rezar! ¡Y hasta el otro mundo ya! ¡Y a los caballos de linchar! ¡Porque eso es lógico! ¡Eso es el hogar! ¡El donde encargo y especies vienen su lugar! ¡Hay un jardín que tiene pocas subletinas! ¡Y a los caballos de linchar! 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 ¡Porque eso es lógico! ¡Eso es el hogar! ¡El sol ilógico vea que la patoma va a volar! ¡Y a los caballos de linchar! ¡Porque eso es lógico! ¡Y a los caballos de linchar! ¡Y a los caballos de linchar! Porque soy lógico, en el sol lógico vendrán Porque soy lógico, quizás que alguien te va a rezar Y a todos los dos ya, y a los caballos de luchar Porque soy lógico, porque soy lógico, porque soy lógico Porque soy lógico Muy bien, quiero invitarlos a una nueva tarde del zoológico veterinario de los sueños Les quiero contar que acá rescatamos los animales, los cuidamos, los mimamos Para luego devolverlos a su hábitat natal Ahora sí, a trabajar Cacho y Regi Sí, jefe del zoológico, Adrián A verificar si las palomas están volando Sí, jefe del zoológico, Adrián Lucho, Mojo y Trucho Sí, jefe del zoológico, Adrián Lucho, siempre tarde A verificar si los conejos están saltando Sí, jefe del zoológico, Adrián Y ahora sí, a comer un sándwich riquísimo ¡Adrián! Pero será posible este muchacho ¡Adrián! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Verdad, director! Gracias con la frescura ¡Adrián! ¡Ay, dónde se habrá metido ese muchacho! Cuando lo necesito, nunca está ¡Qué! ¡Adrián! Pero, ¿qué pasa, señora directora? No es que estaba comiendo mi sándwich especial De fideos, arroz y porotos ¡Ay, un sándwich especial de fideos, arroz y porotos, querido Adrián! ¿Por qué no come lo más común? ¿Quién es? ¿Más común como cuál, señora directora? ¡Ay, más común como el mío! ¿Cómo es el suyo? El mío tiene mayonesa, yogur y chocolate ¡Ay, qué feo! ¿Un sándwich que tiene mayonesa, yogur y chocolate? Y me quedo con el mío ¡Ay, Adrián! Pero por lo menos nuestros sándwich No son tan feos Como los del veterinario del zoológico ¿Cómo son sándwiches de veterinario del zoológico? Los sándwiches del veterinario del zoológico Tienen papa frita, dulce de leche y polina ¡Ay, qué feo! Feo, feo Feo, feo Feo, 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 feo Feo, 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 feo Feo, 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 feo Feo, 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 feo ¡No! Soy la directora Bueno, dejémonos de hablar de ser mucho feos Porque, como decía mi abuelito Sobre gusto no hay nada escrito Sí, sobre gusto no hay nada escrito Tiene razón Eh, directora, ¿para qué me llamaba? Ay, lo llamaba para contarle Que renunció la señora Marianita ¡No! Sí ¿Y por qué renunció la señora Marianita? Porque era una soñadora ¿Y qué tiene de malo ser una soñadora? ¿Y qué tiene de malo? Yo te pregunto Que ella soñaba tanto Que se quedaba dormida Dando la clase Y teníamos que tirarle un balde Con agua fría en la cara Para que se despierte ¡Una raro! ¡Cel! ¡No! ¡Cel! ¡Pero, pero no! ¡Pero sí! ¡Está! ¡Soy la directora! Bueno, pero directora Dígame ¿Qué quiere que haga entonces? Ah, ya sé ¿Te quiere que ahora yo Le dé las clases a los más chiquitos? ¡Sí! ¡Se re idiota! No festeje tanto atrevido, loco Lo que yo estoy necesitando Es que usted Entrene a la nueva chica Durante su primer semana de trabajo Adrián Escucha, Pedro Bueno, bueno, está bien Yo le voy a ayudar ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por nuestro lema Que es enseñarle a los más chiquitos El amor que hay que tener por los animalitos Y la importancia que le damos acá Que vivan en plena libertad Sin jaulas ni rejas Eso es lo importante 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 ¡Ah! Y ahora vaya, mi querido Que se le va a pasar el horario del almuerzo, ¿eh? Después lo veo, Adriancito Bueno, está bien Entonces yo me voy a presentar con la señorita Laura La voy a llenar Pero antes voy a terminar mi sándwich ¡Riquísimo! ¿Cuál? ¿El de porotos? Sí, el de porotos ¡Ay! Sobre gustos No hay nada escrito Le gustó, ¿eh? Mirá ¡Hasta luego! Hasta luego, querido Adrián Bueno, la verdad es que Estudiando el currículo de esta chica Dicen que es licenciada En todos los animales del mundo ¡Qué maravilloso! Ahí está ¡Ay, qué nena más bonita! ¡Hola! Estoy buscando un zoológico ¿Dónde es? ¿Me ayudan a...? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Allá? ¿Pero estás seguro que por allá? ¡Sí! ¿Pero que hay muchos animales? ¿Sí? ¿En serio? ¿Por acá? ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Ay, gracias! Lo que pasa es que yo estoy muy nerviosa Porque hoy es mi primer día Así que... Bueno... Voy a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Busco a la señorita... A la directora ¿La conoces? ¡Cállate! Que me dijeron que tiene una cara de sopa de verduras ¡Cállate! Que me dijeron que tiene cara de mala Pero que la pone para asustar a los chicos nada más Señora Laura Sí Yo soy la directora Sonado Mejor rajado ¡Venga para acá! Dese vuelta y mírenme Le voy a decir dos cosas Yo podré tener cara de sopa de verduras No, no, no Sí, 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 sí Podré tener cara de mala también No, no, no Sí, 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 sí Pero usted no tiene por qué asustarse, mi querida ¡Ay, escúpenme! Lo que pasa es que yo no sabía que usted era la cara de sopa de verduras ¿Cómo dice? No, no, digo que... No, yo soy muy charlatana Pero acá lo importante es el amor que yo tengo por todos los animalitos del mundo Dígame ¿Tengo el trabajo? Estuve analizando el currículum Y pese a todas las barbaridades que usted me ha dicho Creo que tal vez lo mejor sería que... Que... Que usted y yo aquí en este lugar podamos hacer que... Que... Bueno, que en definitiva que... ¿Qué? 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 ¡Qué trabajo sea tuyo, querida? ¡Dilá, ya! ¡Ay, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Eh! ¡Stop! ¡Ay, no! Soy la directora Sí, sí, sí Ay, y dígame, querida Laura Usted sabe bien lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí Mientras señorita Marianita me contó Y acá en el zoológico veterinario de los sueños Todas las tardes se juntan los chicos en el autoteatro Y bueno, yo tengo que darles clases sobre los animales Y contarles a qué especie pertenecen Que comen, dónde viven Y todas esas cosas ¡Ay, pero cómo sabe! ¡Qué maravirla! ¡Oh! Casualmente Aquí están Ellos son Lucho Cacho Mis muchachos Sí, falta trucho Porque siempre no se hace una cosita que llega tarde Pero aunque usted no lo crea Son hermanos mellizos Vengan que les tengo que presentar a la señorita Laurita Por favor, bajen Despacito Encantado de tenerla En el zoológico ¡Oh! ¿Y quién es Lucho? ¡Yo! ¿Y quién es Cacho? ¡Eh! Cacho Lucho Lucho Cacho Cacho Lucho Lucho Cacho Cacho Lucho Lucho Cacho Cacho No, bueno Por acá lo importante es que a ustedes también les gustan los animales Y para eso hay que tener un gran corazón Sí, la verdad que sí Nosotros a los animales los queremos mucho Sí, mucho, mucho Muchísimo Un montón Muchísimo Bueno No se extralimiten, por favor La dejo sola, señorita Laura Ojo con lo que hace La cuidan, por favor Que es su primer día de trabajo Buenas tardes ¡Hasta luego, señora directora! ¡Hasta! ¿Habes pensado? Vengan Tiene cara de mala, pero en el fondo es buena, ¿no? Sí, ¿no le viste la cara que tiene? Sí Pero es buena Muy buena Audaz Intrépida ¡Ella es! ¡Los directoras! Si vos hacés las cosas bien Nunca se enoja Nunca, nunca Pero si se enoja Pero si se enoja Pero si se enoja Pero si se enoja Bueno, ya Pero conmigo no se va a enojar Porque yo soy una persona muy trabajadora Y cumplidora Y ustedes cuéntenme ¿Hace mucho que viven acá en el zoológico? Bueno, ya ¿Hace mucho o no? Perdón, Laurita No puedes perder el sol Ahora vamos a mostrarte lo que hiciste el zoológico ¿Sí? Mira Amamos levantarnos siempre muy temprano Porque tenemos mucho que hacer Vivimos caminando Vamos vigilando Y a mi nuevo Y a mi nuevo Flor y mi piel Las bocas nos aplauden Que hay algo ruso para comer Pero el sobresal no sale Si nos situamos juntos con él Vivir en el sol Y fue genial Es más que a todo el día Es muy real Vivir la vida en el lugar Llevamos de comida Peras y cantías Y a los flores que a los chupacés La piel de comida Hoy en tu cocina Arroz con leche al gato a montés Y la quebran de un pente Y lo peinamos más de la emoción Nadie de noche vuelve Y no le apaneando a todos Arroz con papá 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 ¡Ah! ¡No me presto, señor! No me presto, señor señor Ja, 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 ja Vivir en el sol Chico es genial Es muy real Y es muy real Vivir la vida en el lugar Vivir en el zoológico es verán, los más de todo en ti es muy feán, vivir en la vida natural. Ay, qué divertido. Yo también quiero vivir en el zoológico acá con ustedes. ¡Y para la llegada de una flor! ¡Otra flor! ¡Otra flor! ¡Otra flor! ¡Saca de las flores! ¡Saca de las flores! Creo que ella me agarró. ¿Qué te pasó? ¿Sos alérgica a las flores? Mejor la dejamos a ver si nos contagiamos. No, pero padre, soy alérgica a las rosas y la alergia no es contagiosa, locos. ¡Ah! Yo pensé que me estaban... ¡Ay! Te vamos dejando, mi hijo. ¡La intención la tuvimos! ¡Vamos yendo! ¡Vamos yendo! En un rato te traemos flores de plástico, Laurita. No son igual de lindos, pero vas a tener nuestro regalo de bienvenido. Y no te hagas drama que acá en el zoológico rosas no hay. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chao! 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 Mi primer día acá en el zoológico me tengo que preparar porque soy una persona muy loqueta. Así que primero me voy a poner un poquito más de gagao. Un poquito de perfume porque siempre hay que leer muy bien, chicas. ¡Ay! A ver dónde lo tengo acá. ¡Ah! Y por último, y muy importante, voy a limpiar mis anteojos. Porque sin estos lentes no veo nada. ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Quién será? ¡No me puede ver con estos anteojos! Vos debes ser Laura, ¿no? La nueva licenciada en todos los animalitos del mundo. Eh, sí, sí, sí. Yo sí lo grita. Y sí, perdón. Todos los animalitos del mundo y lo que más me gusta es darle que es senzana. Chicos, de contarles dónde viven y qué comen todas esas cosas. ¡Qué bueno! ¡Igual que yo! Es un bombonazo. ¿Qué tal? Yo soy Adrián, el jefe de todos los guías del zoológico. Ay, pero qué lindos ojitos tiene. Encantada. Muy bien, Laura. Hoy yo te voy a ayudar porque en un ratito ya llegan los chicos. ¿Eh? No, ¿qué? ¿Qué? ¿Ayudarme? No. Sí, sí, sí. La directora me pidió expresamente que ayudara a la señorita Laura en su primera clase. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Yo puedo sola, de verdad! No, 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 no me sube. Pero te voy a ayudar en serio, no vas a poder sola. No, no, de verdad, además escuchá. ¿Escuchás? No, no escucha nada. ¿Eh? ¡Escuchá! Son los leones que están rugiendo de hambre. ¡Nada, madre de comer! ¡Me estás callando! ¡No, no te estuve callando! ¡Me estás callando! ¡No, no te estuve callando! ¡Pará! Definitivamente yo te voy a ayudar. Justo hay Que no se la pelucuería. Me pasa. ... Además ese sistema operativo es muy difícil en serio! No vas a poder sola. ¡Ay! ¡Qué lío! Mejor me hablaré de mi tío. ¡No, Laura, pará! ¡En serio! ¡Va a salir todo genial! ¡Escuchá, ya llegaron los chicos! ¡Ya? ¡Sí! ¿Estás nerviosa? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Está bien! Voy a buscar mis elementos. ¡Equipo! ¡Sí, jefe de zoológicos adrián! ¡A sus puestos! ¡Sí, jefe de zoológicos adrián! ¡Buenas tardes, familia argentina! Padres y madres, abuelos y abuelas, tíos y tías Hoy tenemos el placer de presentarles a la nueva licenciada en todos los animalitos del mundo ¡Ella sabe muchísimo! Así que, demoré una gran bienvenida a la señorita Laura ¡Fuera, tíos! ¡Hola, chicos! Bienvenidos al zoológico veterinario de los sueños Hoy vamos a tener nuestra primera clase Así que, Adrián, ¿ya te podés ir? Muchas gracias No Ufa, bueno Adrián, ya que te quedás Mostrarnos la primera foto, por favor ¡Pero cómo no, señorita! ¿Chicos, se ve? ¡Sí! ¡Buenísimo! ¿Se ve? ¡Sí! Pero, chicos, no escucho, ¿se ve? ¡Sí! Bueno, este animalito que vemos acá Es un animal muy audaz Es carnívoro Y come hasta 4 kilos de carne por día para subsistir Vive en toda América Es lógico Este animalito ¡Es el puma! ¡Pero, Laura! Es ilógico lo que decís No es que es un elefante Pero mirá los colmillos grandes que tiene Pero son los colmillos de un elefante Mirá la trompa y las oejas grandes que tiene Chicos, ¿es un elefante? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, va bien un chiste de la señorita Laura Ella es muy graciosa Un fuerte aplauso para ella, por favor ¡Sí! 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 Bueno, Adrián ¿Te vas? No Bueno, mostrarnos la segunda foto, por favor ¡Pero cómo no, señorita! ¿Chicos, se ve? ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Este animalito, que vemos acá Es herbívoro Se alimenta de hojas frescas Y con su largo, largo, largo cuello Llega a agarrar las hojas que están en los árboles más altos Es un animalito muy tierno Y su lengua llega a medir hasta 40 centímetros de longitud Es lógico Este animalito es la jirafa ¡Buenísimo! 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 ¿Qué tal que es? Es irógico, lo que decirme es que es un león Ay, perdón ¿Cómo que decirles a los chicos que en un ratito vuelvo? ¡Sí! Bueno, ¿cómo ven, chicos? La señorita Laura es una chica muy divertida Y después de este rato re divertido Los invito a seguir recorriendo el maravilloso zoológico de los sueños ¡Hasta luego! ¡Laurita! ¡Pero qué lindo la va por acá, hermosa señorita! ¡Ay, qué lindura! ¡Ay, qué rícura! ¡Ay, qué hermosura! ¡Violet! ¿Pero qué le pasa a la flor más hermosa de todo el zoológico? ¿Pero qué voy a oler si son flores de plástico? ¡Trucho, son horribles! ¡No me gustan! Pero, Laurita, ¿qué te pasa? Porque toqué mi primera clase con los chicos Y me confundí en todas las fotos de los animales Dije cualquier cosa Pero debe ser que estás cansada No debes tener un buen día, debe ser eso Sí, sí, debe ser eso Pero si se entera la directora, me va a echar Pero quedate tranquila, Laurita, que no se va a enterar ¿Quién le va a contar a la señora directora? Señorita Laura ¿Sí? Por fin la encuentro, querida ¿Cómo le fue en la clase con los más chiquitos? Este, este estuvo muy bien Estuvo muy bien, fue una clase cortita Porque fue especial, magistral ¿Cómo lo saben? Bueno, si los chicos quedaron contentos Yo no tengo nada más que decir entonces Lucho, cacho, eh... ¿Quién es Lucho? ¡Yo! ¿Quién es Cacho? ¡Él! ¿Y quién es Trucho? ¡Ay, no me gustan cuando se hacen ese embatate Así que no saben quién es el otro! Se van, por favor, que tengo que hablar dos cosas con Laurita ¡Sí, señora directora! ¡Ah, ah, ah! ¡No se chanquen! ¡Ya vengan, eh! ¡Va! ¡Ay, Laurita, qué alegría que la clase le haya salido tan bonita! ¿No es cierto, chicos? ¡Sí! ¡Cómo le ayuda el público, Laurita! Pongamos que la clase le salió divina, ¿no es cierto? Bueno, esto es siempre lo mismo Y usted va a tener que repetir esto todos los días Porque ahora viene la tanda de chicos y es todo lo mismo Lo más importante acá, Laura Sí Es nuestro lema ¡Mano al pecho, querida! ¡Ven! Para el pectorato Creo que siempre hay algo Ahí está Bueno, stop Sentir el respeto que hay que tener por los animalitos Para que crezcan en libertad sin jaulas ni rejas Eso es lo importante 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 ¡Colocan las patas! 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 Me parece que se fue un poco, ¿eh? Me hace hacerlo curante también, Laura. ¡Qué linda! Lo que pasa, Laura, es que cuando yo recién llegué a este lugar, hacía lo mismo que a su tele. ¿En serio? Sí, claro, pero después me sacaron. ¿Pero y por qué lo sacaron? Bueno, porque decían que con esta cara de sopa de verdura los niños se iban a asustar de mí. Ah, bueno, pero la sopa de verdura es fea y horrible como usted, pero en el fondo... ¿Qué me quiso decir con eso? ¿Qué me quiso decir con eso? No, no, digo que mi abuela I.D. ¿Qué? Hacía una sopa de verdura que era para chuparte los dedos... ¿Pero y eso qué tendrá que ver, Laura? No, no, digo que no es verde porque era de verduras, sino que mi abuela le ponía un poquito de ají, un poquito de zanahoria, un toque de morrón y lo más importante, un toque de color amarillo que se lo da... Laura, no, 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 soy la directora, me falta el respeto, ¿eh? Sí, sí, señora. Que venga, le digo. Ah, ah, perdón. Ay, pero usted está haciendo malambo en el bailando. Como les me encarga los ritmos cada semana, la tienen loca, pobrecita. Mire, Laura, yo siempre tuve el mismo temor. Que me confundan con la mala de los cuentos. Con la bruja. Mira, Laura, si me digan que tengo cara de sopa de verdura, realmente no me gusta nada. Decían que una bruja, de esas que te asustan, era igual que yo, pero por favor, una vez fui de roma, y no con un escobo, pero en un avión, que sí es lo mejor que una bruja. No soy yo, pero una bruja, no soy yo. Ellas tienen sombreros muy altos, to' los negros, son gorrito azul, por si pican sol, cocina que en sus ollas, oyeones, y huele a los azules. Mira, mi azul, que es mi perdición, pero una bruja. No soy yo, pero una bruja, no soy yo. Escúchame, la verdad, lo heredé de mi mamá, y las cejas de mi papá, que querés que haga, que linda. Yo muchas veces me guiño, a los hijos llorar, me están no empujar. Me asustaban alerme con un cegucar, y las cejas sin respirar. Las malas de mis cuentos, conviven con los cuerpos, y hay un montón, le doy la razón, también tengo un amigo, a un gato parecido a los dos perros. Si por mí lo veo, una bruja, no soy yo, pero una bruja. No soy yo, pero una bruja, no soy yo. Pero querida, que te tengo que contar que este lugar es tan grande, tengo que poner la cara, esta cara que no es fácil. Yo muchas veces veía a los hijos llorar, que estábando en un lugar, que asustaban alberto, ¡Chai, chai, chai! Y las cejas sin depilar. Pero una bruja, no soy yo. Pero una bruja, no soy yo. Una bruja, no soy yo. Una bruja, no soy yo. Es así, Laura, la vida y las cosas. ¿Quién? ¿Y cómo me...? No, di la vuelta. ¿Quién me metió aquí? Bueno, bueno, sí, querida... ¡Ay, qué fuerza que tiene! ¿Cómo está? Mire, Laura, después con los años comprendí que no por ser buena, tengo que ser ingenua, poco permisiva. Este lugar es tan, pero tan grande y yo tengo que poner la cara, esta cara que no es fácil. No, no es fácil. Y ahora la voy dejando porque tengo un kilómetro de campo adentro. Bueno, vaya, señora. ¿Querés ser tranquila que el trabajo es suyo, mi querida? Si le sale así linda, linda la clase, vamos todos para adelante. Linda, linda. ¡Genial! ¡Genial sale! Sí, 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 genial. ¿Cómo voy a hacer para no confundirme más las fotos de los animales si... si no tengo puestos mis anteojos? ¡Laurita! ¡Ay, cada día es más lindo con ese barrito! ¿Laurita, estás bien? Eh, sí, 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 estoy bien, pero... me imagino que con el mal momento que pasamos en la clase anterior, la próxima me la vas a dejar dar sola, ¿no? ¡No! ¿Eh? ¿Por qué no? ¡Dinoco! ¡Ay, por favor! Te voy a llorar, a ver si te paso otra vez. ¡Ay, mi amor! ¡Me quiero casada con vos! ¿Otra vez se cortó la luz? Che, Laura, ¿casa es ahí? Vení para acá. No, no, estaba mirando al piso que alguien me ha acostado. ¡Ay, escuchá! ¿Escuchás? Sí. Son los chicos. ¿Tú te trae clase, presentame, sí? Sí, dale. Bien. ¡Equipo! ¡Sí! ¡Jefe del Zoológico Sadrián! ¡Ah, supuesto! ¡Sí! ¡Jefe del Zoológico Sadrián! ¡Buenas tardes, familia argentina! Padres y madres, abuelos y abuelas, hoy tenemos el placer de presentarles a la nueva licenciada en todos los animalitos del mundo. Ella sabe un montón, así que quiero que le demos una gran bienvenida ¡a la señorita Laura! ¡Hola chicos! Bienvenidos al Zoológico Veterinario de los Peños. Hoy vamos a tener nuestra segunda clase. Adrián, ya te puedes ir, te están llamando, gracias. No. Bueno, Adrián, mostrarnos la primera foto, por favor. Pero, ¿cómo no, señorita? ¿Chicos, se ve? ¡Sí! ¡Buenísimo! Yo le voy a preguntar algo, pero díganme la verdad. ¿Chicos, se ve? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! Bueno, este animalito que vemos acá es un animal muy tierno, pero un poco peligroso también. Vive en el Ártico, en los bosques, en las montañas, come mucho pescado y es de muchas especies, por ejemplo, el polar, el pardo y el más conocido, que es el blanco y negro. Es lógico, este animalito es el oso. Pero, Laura, ese es lógico lo que estaba diciendo. ¿No ves qué? No, eso es un águila. Ay, perdón, me equivoqué. Dame otra oportunidad. No. Sí, otra oportunidad. ¡Otra oportunidad! ¡Ayúdame! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Por mí, por mí, por mí, por mí! Te doy otra oportunidad, pero prometeme que lo vas a hacer bien, ¿sí? Sí, sí, sí. Te prometo que voy a dar lo mejor. Bueno, como ves, la señorita Laura es una chica muy graciosa. Así que nos seguimos con la próxima imagen. Chicos, ¿se ve? ¡Sí! ¡Buenísimo! Ay, pero que bien está sacada esta foto, ¿no, Adrián? Este animalito que vemos acá convive con el ser humano hace mucho, mucho tiempo. Fue domesticado para ser el amigo más fiel, el cardívoro, pero con el tiempo al ser humano le fue cambiando su alimentación. Hay de muchas razas especies y seguramente más de una de ustedes tiene uno o más en sus casas. Yo, por ejemplo, tengo tres. ¡Es lógico! Este animalito es el perro. ¡Ana! ¿Qué estás diciendo? Es ilógico. ¿No ves que... Es un rinoceronte. Vos tenés tres rinocerontes en tu casa. Ay, no, no me entran. Ay, perdón, Adrián, necesito estar sola. Cualquier cosa tiene el acuario, ¿sí? Bueno, ¿cómo ven la señorita? La verdad es una chica muy graciosa y después de este rato re divertido los sigo invitando a seguir recorriendo el maravilloso zoológico de los sueños. ¡Muchas gracias! ¿Cómo le digo? Sigo metiendo la pata. Si tan solo pudiese contarle, Adrián, ¿por qué veo todo al revés? ¿Cómo le cuento al mi secreto de por qué todo veo al revés? Es tan hermoso y cariñoso Es como un nuevo príncipe azul Príncipe azul Si veo todo al revés no mirarlo esta vez Debo elegir de entretenerme muy linda o de mostrar lo que sé Pero no puedo seguir fingiendo Los chicos vienen para aprender ¿Qué cogemoso si es peligroso? Si nos confundo me marcharé Si recuerdo la verdad sé que lo pierdo Pero mi trabajo aquí es enseñar Pero todo al revés Todo al mirarlo esta vez No me pide entretenerme en mi vida o de mostrar lo que sé Si veo todo al revés Todo al mirarlo esta vez No me pide No mirar tu sonrisa si seguro Y no forget mi deber Si veo todo al revés Pero mi amor Chau! Bienvenido al contestador automático del sábado lógico de las ferias. Si quieres hacer reservas con el teatrito, marque uno. Si quieres sacarse fotos con los monitos, titi, marque dos. Y si quieres hablar con la directora, marque tres. ¡Pum! ¡Música! ¡Pum! 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 ¡Sí! Señor inspector de todos los zoológicos jardines botánicos, ¿cómo le va? ¡Sí! Quedese muy tranquilo que aquí los animalitos se están comiendo muy rico. ¡Sí! Además tenemos una nueva guía que es una maravilla. ¿Cómo dice? ¡Hable claro! ¡Ah! Decirme también el inspector que tengo cara de sopa. de verduras, no hay derecho, no hay derecho, no hay derecho. ¡Masi más fuerte que no son! ¡Hola! ¡Sí! Lo escucho con claridad. ¡Cómo dice? ¡Que está viniendo para acá! ¡Porque quiere darnos una visita! ¡Sí! El inspector está viniendo para acá Quiere darnos una visita Necesito que todo el zoológico esté funcionando a la perfección ¡Sí, señora! Necesito que también le digan a Adriana y a Laurita Que va a venir en 10 minutos ¡Sí, señora! ¡En 10 minutos! ¡Sí! ¿Qué parte del plan no entendieron? ¡En 9 minutos! ¡En 9 minutos! ¡En 9 minutos! ¡En 9 minutos! Señora directora ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? ¿El sonido del reloj? ¿Que se está corriendo? ¡Corramos los ojos también! ¡Laurita! ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Reloj importado! ¡Tiempo visual! ¡Ya soy como hicino para traerlo al país! ¡Sí, señora! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Y ahora! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un minuto, déjame, déjame que la viento yo, no, que la viento yo, la viento yo, que siempre llego a que vos, la viento yo, que con mis piernas soy más veloz, la viento, no te vas, quedate vos acá, que el iluminador muy pronto va a llegar, la viento yo, porque a veces te asusta de vos, la viento yo, te pareces a lo peor, la viento yo, no te vas, quedate vos acá, y de allá arriba ves que vos, por acá. ¡Siete minutos por aquí, corre el reloj, 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 corre el reloj! ¡Es que es medio mucha! ¡Es en dios de nuestros…" ¡Es siete minutos! ¡Ay, qué parte es el relojista! Un minuto se rondeo es mucho mejor por el reloj, mi rohete un poco, la viento yo, la viento yo, no Llegando en mi mundo, ¿sabes? La voz que me dice que está Llegando en mi mundo, ¿sabes? Laurita, tenés que ponerte bien Ay, Adrián Sí, gracias por querer levantarme el ánimo Pero vos, porque me ayudás con las fotos de los animales Pero tenés otro trabajo Este es el único que yo tengo Y encima lo hago todo mal Soy un desastre No, pero, mirá, nosotros acá somos un grupo Más que un grupo, somos una familia Y nosotros te dimos una bienvenida Te recibimos, así que ¡Yo quiero cinco! Ay, qué manos suaves Creo que me estoy enamorando mal No, no, pero Vos siempre me decís cosas lindas, Adri Pero entendeme que si se entera La directora cara de sopa de verduras ¡Me va a echar! Y dale con la cara de la directora Viene la directora Basta con la cara de la directora Ya te dije que tiene cara de mala, nada más Sería fea si fuese una mala persona Muchos animalitos No son muy lindos Pero ellos no entienden lo que es la maldad La crueldad Y eso nos hace hermosos ¡Ay! ¡Qué verdad! ¡Ay, qué lindo que pienses así! ¡Qué alivio! ¿Alivio por qué? Porque yo te quiero contar ¡No, no, no, no! No, 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 porque yo en verdad te quiero contar ¡Laurita! ¡Acá! ¡Acá estoy! ¡Ven, chicos, ayúdenme! ¡Laurita! ¡Acá! ¡Laurita! ¡Acá estoy! ¡Laurita! ¡Pero qué pasa! ¡Laurita! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Sí! ¡Eso ya son los equipos agrar! Acá está Laurita ¡Oh! ¡Laurita! ¡Laurita vas a estar en problemas y no te estás viviendo acá! ¿Qué? ¡Sí, Laurita! ¡Tienes que esperarte! ¿Esperarte? ¡Tienes que ser todo perfecto! ¿Pero por qué? ¿Por qué nos gusta la inspectora que está por llegar y el inspector se camine solo? ¡O sea, vos! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es fuerte! ¡No, no! ¡Espérate, Adrián! ¡Eso es suave! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Justo ahí me dejaron sola! ¡Que te voy a dar la clase de mi hijo! ¡Pero qué pasa! ¿Cuál es el problema? ¡Ay! ¡Ay, espera! ¡Vení, Adrián! ¡Vení, quedate acá! ¡No te muevas, eh! Tengo que contarte un secreto. ¡Sí! 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 ¿Y? ¿No me ves horrible? ¡No! ¡Nada que ver! Usás anteojos con mucho aumento. Y ese era el problema por ahí que te confundías todos los animalitos. ¡Sí, ese era! Pero, no entiendo, ¿por qué no te los ponías y listo? Pero si yo hubiese sabido que vos no me dí la belleza por el aspecto físico, nunca me los hubieses sacado. Pero, ¿cómo vas a pensar, Subimi? Es que yo soy una persona muy coqueta. Solamente iba a pensar que mi hermosa compañera necesitó son anteojos para poder dar su clase. Bueno, 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 bueno. ¿La directora? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡La directora Fasun ahora! ¡Ay, Chéreme, Chéreme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estoy divisando desde aquí al señor inspector de jardines zoológicos y botánicos! ¡Oh, está justamente allí, en la fila número nueve, listo para ver la clase suya, Laura! ¿Nueve? ¿La una? ¡Oh! Yo podré tener cara de sopa de verdura, pero una que mecé con esas gafas parecía una mosquita. ¡Ja, ja, ja! Disculpenme por estar tan pendiente del aspecto, pero usted es una muy bella persona, directora. Bueno, ¡vamos a comenzar! ¡Equipo! ¡Sí, jefe de zoológicos de diario! ¡A sus puestos! ¡Sí, jefe de zoológicos de diario! ¡Prepárense! Sí, 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 muy bien. Gracias a mi suerte. Sí, muchísimas suertes. Preséntame, ¿cómo siempre? Muchas suertes. Agárrenme. ¡Vamos, eh! ¡Ah! ¡Despacito! ¡Me jodas! ¡No, me hacéis pasar calor adelante de la gente! Masajes, por favor. Venga para acá. Vamos, vamos, vamos. ¡Buenas tardes, familia argentina! Padres y madres, abuelos y abuelas, perros y gatos. Hoy tenemos el placer de presentarles a la nueva licenciada en todos los animalitos del mundo. Ella sabe un montón, así que démosle la bienvenida a la señorita... ¡La bonita! ¡Hola, señorita! Bienvenidos al Sológicamente, arriba de los sueños. Hoy vamos a tener una gran clase. Así que, Adrián, te podés quedar. Muy bien, mostrános la primera foto, por favor. Pero, ¿cómo no, señorita? ¿Chicos, se ve? ¡Sí! ¡Buenísimo! Muy bien. Este animalito que vemos acá es un bello mamífero marino. Se alimenta de pescado y es saltarín y muy divertido. Le vive en mares temblados y su cuerpo llega a medir hasta dos metros y medio de longitud. Es lógico, este animalito, ¿lo digo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el delfín! ¡Sí! 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 ¿Qué hace tanto alboroto? Eh, festeja que no se equivocó. Eh, de profesión. De profesión. ¡No! ¡Y por eso no me acombro! ¡Prosigan, prosigan! Muy bien. Eh, Adrián, ¿contrarás la segunda foto? ¡Sí! ¿Chicos, se ve? ¡Sí! ¡Buenísimo! Muy bien. Este animalito que vemos acá es el reptil más grande del mundo. Llega a vivir hasta más de 100 años. ¡Es muy lento! Y tiene una particularidad que es que lleva consigo su propia casita, es decir, su caparazón. ¡Es lógico! ¿Lo digo? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Este animalito es la tortuga! ¡La tortuga! ¡Argentina! ¡Argentinas! ¡Más gracias! ¡Más gracias! ¡Más gracias! ¡Qué feliz! Esta tira está... Esta cena de vida. ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué hermosa! Hay muchísimas veces conviviendo en el reino. ¡Qué hermosa! Y no animar! ¿Qué tal si le pones loco de mis!! Ya sé, ya sabemos que las aves en su mayoría pueden planear Pero no sé el camino que como a los besos se estallará Miles de cielos me vas a asustar Y en la selva o adentro del mar Mi estrella siempre vas a asustar También vuelve a una ciudad ¡Uh! ¡Uh! Saludar Sobre las olas azules del mar Y a las alas me asustan de mar A la cima de un viento su colgar Mi estrella siempre vas a asustar En la selva o adentro del mar Mi estrella siempre vas a asustar Y a las alas me asustan de mar Nadie vuelve a una ciudad ¡Uh! 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 ¡Qué maravilla Laura! ¡Qué maravilla Laura! Realmente tiene para con los chicos una... Esa... Pedagogía que le dicen Una delicadeza ¿Eh? Una penude... ¡Che! 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 ¡No! 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 ¡No se vayan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan todos! Antes que termine la clase Quiero contarles a todos los chicos Los grandes seres humanos que trabajan Y viven acá en el zoológico Ellos cuidan a los animales todos los días Y me enseñaron cosas muy importantes a mi también Con ustedes... ¡Reggie y Marco! ¡Lucho! ¡Cacho! ¡Lucho! 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 ¡Si! ¡Y peguen todos los días! ¿Con ustedes? ¡Adrián! ¡Ay, qué maravilla Adriana! ¡No se vayan! No se vayan Y por último y muy importante Alguien que nos cuida, nos protege nos enseña, nos reta Alguien que es una muy bella persona y fashion con ustedes ¡La directora! ¡Muy gracias! Bueno, y nosotros no somos ni hermanos ni primos somos una gran familia y recuerden que lo importante no es la belleza exterior sino la belleza interior ¡Eso es lo importante! ¡Eso es lo importante! ¡Eso es lo importante! ¡Eso es lo importante! Soy la directora Laura la espero en mi despacho ¡Patito! ¡Patita! 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 ¡Está muy bien! ¡Ay, gracias! ¡Gracias por ayudarme con las fotos! ¡Te felicito! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Lo tengo muerto! ¡Bienvenido al contestador automático del zoológico de las sueños! Si usted quiere hacer reservas para el teatrito marque 1 Si quiere sacarse fotos con los muertos de ti marque 2 Y si quiere hablar con la directora marque 3 ¡Oh! ¡Música! Señor inspector de jardines zoológicos y botánicos ¿Cómo le va? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No me di! ¡No! ¡Contá! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pero qué maravilla! ¡Sí! ¡Le ha encantado la clase! ¡Que está fascinado con la nueva guía! ¡Vio que linda la chica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mancanuda! ¡No! Demora mucho hacer eso ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡No se preocupe, señor inspector! ¡Que en la chica ya hay parte de la familia del zoológico de los sueños! ¡Cámbien fuera! ¡Qué día increíble, señora directora! ¡Ay! ¡Estoy tan feliz, chicos! ¡Ah, sí! La verdad que el inspector quedó chocho ¡Chocho! ¡Chochísimo! ¡Recontra Chocho! ¡Chochilizante! ¡Ay! ¡Pero cuánta chochera! ¡Laura, querida! ¡Qué alegría! ¡Vio que al final no era del principio esa cosita! ¡Me puede salir linda la clase! ¡Gracias, directora! ¡Venga la acompaño! ¿La acompaña? ¿A dónde me acompaña? Al despacho. ¡Ah, mirá qué chica! Enseguida cómo me quiere dar el flete. La chiquita está bien. ¡Guay! ¡Laura, antes de irme! Sí. Yo le voy a proponer que me llame por mi nombre verdadero. ¡Ah! ¿Y cuál es su nombre? ¿Se lo digo en el oído? Sí. ¡Dígalo! ¡Gertrudis! ¿Qué pasa, mi amor? ¡No! ¡Gertrudis es un hermoso nombre! ¡Calla! ¡Es descompanante! ¡Un hermoso nombre! ¡Ay, además en el club me llaman Hell! ¡Y en el country me dicen tru-tru! ¡Tru-tru! Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. ¡Eso es lo importante! 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 ¡Eso! sueños para siempre, querida. Chicos, por favor, como gallinas mucha pluma, chao, Laurita. I love you. Hola. Shh, vení, sentate, escuchá. ¿Me escuchás? Me estás cachando. No, no te estoy cachando, son los grillitos que están cantando. Uy, me matan los grillitos. Los grillitos son lo más. Me encanta estar con vos. A mí también me gusta estar con vos. Te traje algo. ¿Para mí? Sí, Flora. No, 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 no. Estoy alérgica a las rosas y me agarran mocos y muchos mocos verdes y no quiero que me... Pero son margaritas estas. Ah, ah, no son rosas. Ay, margaritas. Me matan las margaritas. Las margaritas son lo más. Te maté, ¿no? ¡Bichitos de luz! Me matan los bichitos de luz. Los bichitos de luz... Son lo más. Te quiero decir algo. Me encantó que hayas venido en la familia del zoológico. A mí también me encantó. Pero lo que más, 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 más me gustó... ...haberte conocido a vos. Antes de despedirme hasta mañana, quiero decirte algo que está guardado en mí. Y si no te lo digo, se va a quedar muy triste aquí. Solo son dos palabras. Después me voy. A veces cuesta tanto poder decirlas. Me pongo colorado si me miras así. Pero tal vez lo digo, si vos no te reís de mí. Es lo que siente ahora mi corazón. Son dos palabras que les digo porque quiero. Son dos palabras que hacen magia aquí adentro. No es igual decir yo quiero que te quiero. Ahora siento que te quiero hasta el cielo. Señor del cielo. Gracias por enseñarme, no hay tantas cosas. Yo necesito poco para ser muy feliz. Siempre contar conmigo, quiero tenerte siempre en mí. Es lo que siente ahora mi corazón Son dos palabras siempre un poco mi calor Son dos palabras siempre un poco mi calor Es igual de sí lo que quiero que es para que ahora Amor es cierto que te quiero un poco mi calor Son dos palabras siempre un poco mi calor Son dos palabras siempre un poco mi calor No es igual de sí lo que quiero que es para que ahora Amor es cierto que te quiero Hasta el cielo Eso es lo importante Amor es cierto que te quiero que te quiero Amor es cierto que te quiero que te quiero Amor es cierto que te quiero que te quiero que te quiero que te quiero Amor es cierto que te quiero que te quiero que te quiero que te quiero Los chicos se van a quedar en el hall para sacarse fotos con todos sus personajes favoritos Yo me tengo que ir volando a combate les pido disculpas Pero lo que siempre hacemos es sacarnos una selfie con todos ustedes Y después en las redes de Soy Loki con el Facebook y demás Van a poder buscar las fotos de la función que ustedes estuvieron Así que los invito a levantar todas las manos Poner cara de copa de verduras Arriba el lado Y eso es lo que se corta deDA Y eso es lo que se corta de la кожa Y eso es lo que sea Vamos a fever Y eso es lo que sea Y eso es lo que se corta de la toda la noche Y eso es lo que se corta de la noche ¡Gracias!